Bien, estamos aquí concluyendo nuestro Congreso Arquidiocesano Misionero y del fruto que se ha tenido de los facilitadores y el trabajo de reflexión de las distintas áreas como el área rural, el área de los adultos, jóvenes y niños, hemos visto que tenemos que encontrar nuestra identidad de bautizados, una identidad que nos exige sobre todo poner atención en Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y desde ahí nos invita a entrar en una actitud dialogante, relacional y también acogedora. Y este es creo que el punto central de que coincidimos todos, Él es, vamos a decir, que ilumina la vida de la Iglesia y a la luz de ella pues queremos decir que nuestra Iglesia en este tiempo necesita reencontrarse, buscar espacios de encuentro y de reconciliarse primero internamente, habrá que decirlo, tenemos mucha necesidad de reencontrarnos entre sacerdotes y religiosas, sacerdotes y laicos y los otros grupos de pastoral, encontrar espacios de diálogo y de desreconciliación, pero también mirando nuestra realidad encontrar espacios y promover signos de desreconciliación con nuestra sociedad. Gracias.